Max TV Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de portada por supuesto a través de la señal www.maxTVonline de Ecuador y para el mundo una de las cosas que lamentamos en los últimos días y que realmente nos afecta como ecuatorianos también es la situación crítica que viven nuestros hermanos venezolanos en este momento vamos a ver unas imágenes de lo sucedido en los últimos días donde pues la operación libertad había generado mucha expectativa en el pueblo venezolano porque Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela llegó hasta las instalaciones pues de la base aérea de La Carlota una importante instalación militar ubicada en un lugar estratégico de Caracas acompañado de Leopoldo López el más emblemático de los dirigentes políticos venezolanos apresados en los últimos años quien acababa de ser liberado por los funcionarios del servicio bolivariano de inteligencia SEBIN que eran los responsables de su custodia mientras miles de opositores salían a las calles en numerosas ciudades del país en algunas de ellas se realizaban concentraciones frente a cuarteles, instalaciones militares y el escenario parecía el propicio para una confrontación sin embargo esta violencia no tomó forma de enfrentamientos entre militares sino principalmente de duros choques entre los manifestantes y efectivos de la Guardia Nacional venezolana que no escatimaron el uso de bombas lacrimógenas y balas de goma en algunos casos la represión ofreció escenas muy fuertes como la de una tanqueta en Caracas que arremetía y parecía arrollar a un grupo de personas que protestaban cerca de la base aérea de La Carlota esto es lo que ha sucedido en Venezuela pero finalmente lo que vimos después es un poquito pues la impaciencia y la desesperanza del pueblo venezolano que pensaba que con esto Maduro llegaba a su fin la era de Maduro llegaba a su fin y que venía pues la democracia para ellos quiero saludar en esta mañana porque ya tenemos como invitado al doctor Carlos Estarellas Velázquez internacionalista y quien nos acompaña porque él conoce muy de cerca pues el tema profundamente y el tema venezolano que nos llega tanto bienvenido doctor muchas gracias Patricia muy gentil por la invitación bueno que pasó realmente con lo sucedido en Venezuela que falló con este levantamiento que se esperaba iba a llegar a un término bueno Patricia hay una serie de factores uno de ellos fundamental es que en Venezuela se está el pueblo enfrentando a una tiranía una tiranía que está unido a una narco cúpula militar y que en todo la base de todo es que Venezuela es un estado fallido entonces a pesar de todo lo que hace Juan Guaidó a pesar de que pudo sacar de la detención a Leopoldo López las personas que tenían que apoyarlo no lo apoyaron es decir militares que se habían comprometido si bien lo hicieron algunos la gran mayoría no y el general padrino que había estado en conversaciones con el gobierno americano para pasarse del lado del presidente Guaidó no lo hizo entonces por eso fracasó esta acción que en un principio parecía le iba a dar libertad a Venezuela y precisamente hablando de esto pues un periodista peruano que esto ha sido reseñado ya por otros medios a nivel internacional daba cuenta de estas negociaciones en las que estaba Vladimir Padrino con el gobierno americano y que finalmente todo resultó fallido porque él quería, pedía entre sus propuestas ser presidente por un año presidente interino por un año y pues finalmente eso no se le concedió y no se pasó del otro lado y toda esta expectativa realmente grande pues tampoco dio paso a que terminara el régimen de Maduro Claro, mira Patricia lo que ocurre son que este grupo militar es una narco cúpula Venezuela a través de Chávez y de Maduro infló el ejército hay más de 28 generales solo en un país pequeño y Padrino tiene intereses intereses de esa cúpula y él indicó que se iba a pasar a destituir a Maduro en tanto en cuanto, como bien lo señalas él iba a ser reconocido como el jefe del estado por un año eso era algo inadmisible no se podía, digamos, imaginar que el pueblo colombiano aceptara que después de Maduro venga Padrino No, y entre otras cosas de las denuncias que hacen también es el hecho de que la esposa de Nicolás Maduro y él compraran una casa habrían comprado una casa en Punta Cana por 18 millones de dólares en un lugar muy exclusivo y entonces que incluso ella pues habría llegado allá y que ya se encuentra allá en Punta Cana Claro, es que se asustaron con el alzamiento y lo que es algo terrible es la cantidad de dinero que se ha robado y la corrupción que hay en el régimen de Maduro mientras el pueblo se muere de hambre mientras no hay alimentos mientras no existen medicinas la esposa de Maduro se da el lujo de escapar y ir a una casa tan cara en República Dominicana como tú has señalado eso es algo que hay que terminar En Punta Cana En Punta Cana En Punta Cana ¿Qué ha logrado Juan Guaidó? porque algo tiene que haber salido positivo de todo esto en este desafío Nicolás Maduro ¿Y cómo queda en este momento la oposición? Patricia, yo creo que se ha logrado bastante Lo que pasa es que nosotros los vemos desde afuera y quisiéramos algo más pero con una tiramía como la que hay de Maduro donde todos los poderes están en sus manos el haber hecho que 54 estados reconozcan a Guaidó como presidente el mismo alzamiento popular que se saque a Leopoldo López de la cárcel es bastante Lo que sí creo Patricia es que los tiempos de la diplomacia han terminado es decir Latinoamérica tiene que ayudar no puede permitir que en Venezuela sigan muriendo solo en esos días murieron 54 personas y por lo tanto es la hora de actuar ya se acabaron esas declaraciones tan grandes esos acuerdos diplomáticos no es el momento de ayudar al pueblo venezolano ¿y de qué manera se ayuda? ya no mediante el diálogo la intervención militar la intervención por la fuerza en el derecho internacional hay varios medios los medios pacíficos que son los medios de la negociación y eso ya se acabó porque con Maduro no hay como conversar los medios coactivos que ya se han utilizado son las sanciones de tipo económico pero a pesar de eso Maduro continúa entonces yo concuerdo con la señora Machado en el sentido de que se debe de aplicar la constitución colombiana para permitir que los países latinoamericanos intervengan y ayuden al pueblo venezolano porque ya está claro que el pueblo solo no va a poder estamos hablando que más de 5 millones de venezolanos han tenido que huir de su patria de su tierra refugiándose muchísimos de ellos en nuestro país tras la pausa venimos con más de este interesante análisis sobre la crisis venezolana con el doctor Carlos Esterellas ya venimos gracias por acompañarnos en portada seguimos conversando con el doctor Carlos Esterellas Velázquez sobre la crítica situación que pasa en nuestros hermanos venezolanos y un poco la pregunta que sigue es ¿en qué situación queda luego de todo esto Nicolás Maduro tras este intento de levantamiento por parte de la oposición? no puede firmar tratados no puede firmar convenios no puede solicitar créditos no puede acudir a reuniones internacionales ¿cuánto tiempo puede durar un país en estas condiciones? si el país está quebrado es un estado fallido Patricia pero lo puede hacer con los estados que si lo reconocen acuérdate que hay 54 estados que no lo reconocen obviamente lo que tú preguntas me lleva a mí a la conclusión de que existen otros intereses que eso le hace mucho daño a Venezuela por ejemplo Rusia tiene intereses de tipo económico igual que China igual que China como bien mencionas incluso Cuba tiene intereses económicos porque Estados digamos Venezuela le da petróleo entonces esos intereses le están haciendo mucho daño al pueblo venezolano yo me pregunto que tiene que ser Rusia en un país latinoamericano entonces solo la presión internacional aplicando la carta la constitución que es la carta magna para poder intervenir hay una doctrina en derecho internacional y que yo la he mencionado otras veces que se llama la doctrina de la responsabilidad de responder que es una doctrina creada por las Naciones Unidas que indica que cuando se violan los derechos humanos como en Venezuela se debe de intervenir lamentablemente esa doctrina necesita la autorización del Consejo de Seguridad donde están Rusia y China pero esa doctrina podría aplicársela a los países latinoamericanos si es que Venezuela se decide aplicar la constitución y a permitir esa ayuda ¿es real el debilitamiento de Nicolás Maduro? es real sí está deteriorado totalmente sí pero mientras tenga esa narco cúpula militar digo narco cúpula militar porque está comprobado que tiene relación con el narcotráfico y ahí hay otros factores el poder del dinero del narcotráfico es muy grande se mantendrá y mantendrá un pueblo muriéndose de hambre entonces es urgente tomar medidas no sobre todo cuando vemos que los países han tratado ayudar a los países colindantes los países de la región recibiendo a nuestros hermanos venezolanos pero ya es una crisis que se desborda también porque ellos tienen a su vez muchas necesidades claro como bien lo señalas Patricia y este problema no solo es venezolano es ya disperso es decir hay inmigrantes venezolanos en el Ecuador los hay en Colombia los tiene Brasil los tiene Perú el problema ya no solo se quedó en Venezuela está disperso por todos los países latinoamericanos y da mucha pena que un estado como el venezolano con los mismos colores de nuestra bandera con una historia común con un idioma común con un libertador como Simón Bolívar veamos que se está cada día más perdiendo y que no encuentra una salida y que cada vez mientras más tarde es esto se pierde la esperanza de ese pueblo sobre todo cuando vemos que el diálogo se agotó incluso cuando participó el Papa Francisco como parte del diálogo esto fue como una una farsa y realmente no hay nada más que la gente pueda hacer que tomarse de la manera que lo están haciendo las calles para demostrar su enojo y las ganas que tienen de un cambio por eso me llama la atención Patricia ciertos estados se reúnen vean lo que está pasando la violación de derechos humanos como mueren las personas y digan aspiramos a que se retome el diálogo en esas circunstancias como bien señalas el diálogo no puede darse es decir tiene que salir maduro cualquier diálogo será posterior de la salida de maduro y que se convoquen a elecciones que se convoquen a elecciones libres que realmente es lo que están exigiendo el pueblo venezolano está exigiendo un cambio está exigiendo que termine la crueldad con la que se ha manejado la dictadura de Nicolás Maduro a lo largo de todos estos años han salido 5 millones de venezolanos y amenaza esto con salirse de las manos porque realmente como hablamos se necesita muchos recursos también para atender a todos ellos en los diferentes países de la región no solamente como ha dicho el doctor Carlos Estrellas no solamente se trata de un problema venezolano es un problema ya del mundo y el mundo tiene que voltear los ojos no mirar la cara no dar la espalda a una situación que si bien es cierto es difícil exige que tomemos nosotros también parte y seamos que definamos realmente nuestras posiciones ¿cómo ve la posición del Ecuador en cuanto a esto? bueno la veo positiva Patricia porque al principio acuérdate que era muy ambigua el presidente cambió está apoyando al señor Guaidó incluso se lo recibió aquí en el Ecuador la aspiración es que ya no solo hayan declaraciones la aspiración es que los tiempos de la diplomacia acabaron es el tiempo de la cooperación real y eso es lo que aspiramos porque mientras más tarde se termina esto mientras más demora la cantidad de personas que mueren en Venezuela es terrible y de hecho solo el que Venezuela quede libre la recuperación por expertos económicos dicen que más o menos tendrá 25 años para lograr estabilizarse económicamente como era antes hablamos de como país como Ecuador reconocer realmente y apoyar verdaderamente lo que significa el gobierno interino de Venezuela ¿qué pasa con los diplomáticos venezolanos de parte de Guaidó ¿se encuentran ya en el país? Guaidó nombró un embajador y ese embajador ha sido reconocido por el presidente Moreno sin embargo sé que los más diplomáticos de Maduro todavía están en Quito no sé si esa noticia será pues confirmada pero así me dijeron en Guayaquil siguen los mismos los mismos funcionarios de Maduro entonces no se entiende Ecuador desconoce a Maduro reconoce a su embajador pero aquí en Guayaquil son los mismos y eso debería pero con funciones están ejerciendo funciones digamos están dentro del consulado de Venezuela aquí en Guayaquil entonces los venezolanos van para una postilla para un pasaporte y ellos son los que atienden entonces no es muy coherente ojalá que la coherencia haga que por lo menos se pidan que se retiren porque ya al ser desconocido el gobierno de Maduro ellos no tienen funciones aquí en el Ecuador bueno esperemos realmente que toda esta toda esta crisis que se está viviendo en Venezuela y que nos toca de cerca por ser latinoamericanos por ser hermanos por tener una historia en común llegue a su término quiero agradecer al doctor Carlos Estarellas que nos ha acompañado en este día en portada tocando un tema tan difícil pero a la vez tan importante que tiene que estar sobre la mesa del debate en todo momento y hasta lograr que haya libertad libertad finalmente para Venezuela yo te agradezco a ti Patricia eres una periodista tan distinguida y para mi pues es un honor estar en tu programa muchísimas gracias y amigos nosotros nos vemos en una próxima oportunidad por supuesto aquí en portada por Max TV chau Llevamos 47 años marcando el camino de la innovación para mejorar la vida de los ecuatorianos. Hoy seguimos iluminando nuevas oportunidades para todos. Gracias por permitirnos crecer contigo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Gracias por ver el video.